A las diez y media de la mañana del pasado domingo, el párroco de San Roque José Manuel Sánchez Cote ofició la misa de resurrección en la parroquia Santa María la Coronada. Tras la misa, la agrupación parroquial Nuestro Señor Jesucristo Resucitado ha sacado la imagen de Jesucristo Resucitado a costal ante la atenta mirada de muchos vecinos y vecinas que se agrupaban en los alrededores de la parroquia Santa María la Coronada. La procesión estaba encabezada por niños y niñas que hacían sonar sus campanitas. También acompañaban al resucitado el alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, la concejal de Tradiciones María del Mar Collado, representantes de la Corporación Municipal, el presidente del Consejo Local y Sacramental de Hermandades y Cofradías de San Roque, Juan Angulo, el presidente de la agrupación parroquial Nuestro Señor Jesucristo Resucitado, Juan Antonio Martín, el párroco de San Roque, José Manuel Sánchez Cote y hermanos mayores de las distintas hermandades, asociaciones parroquiales y la Asociación de Mujeres de Mantilla del Resucitado. El acompañamiento musical lo ha realizado la agrupación musical Virgen del Carmen de San Fernando. Durante el trayecto, la imagen de Jesucristo Resucitado recibió dos petaladas. El recorrido de la procesión ha sido partiendo desde la Plaza de la Iglesia, Rubín de Celis, San Nicolás, La Paz, Plaza Espartero, Vallecillo Luján, Tambor, Conde de Lomas, Coronel Moscoso, General Lazi, Almoraima, Los Reyes, San José, San Nicolás, Rubín de Celis, Plaza de la Iglesia, con entrada a las dos y media en la parroquia Santa María la Coronada. La imagen de Nuestro Señor Jesucristo Resucitado es obra del escultor gaditano Luis González Rey, realizada en Cádiz en el 2010. Se trata de una imagen completamente tallada con su dario incluido, representando a Jesús resucitado, caminando con los brazos abiertos tras su triunfo sobre la muerte. La agrupación parroquial fue fundada en el año 2011 por personas muy vinculadas a la parroquia Santa María la Coronada. Tras la fundación, la agrupación contó con el apadrinamiento del Consejo Local de Hermandades y Cofradías de San Roque, obsequiando a la imagen las potencias y el llamador para el paso.